Qué interesante que es observar en esta comparación cómo esta es una pintura más a la prima, digamos, una primer pintura, aunque tiene seguramente unas tres sesiones, probablemente, no estoy segura, pero debe andar por ahí. Y luego ver cómo a través de las sesiones se empieza a decidir qué jerarquizar, ¿no? Porque acá no tiene una distinción de jerarquía tan clara, sin embargo, hacia la derecha sí la tiene, ¿no? Y usa mucho más lija. Es una pintura más a la prima, más fresca al principio y luego es una pintura más de capa sobre capa, de mucha decisión, aunque tiene un poco de dibujo libre, donde organiza las temperaturas, digamos, en la nariz o en el ojo, ¿no? Y esta idea de la boca abierta, de los ojos, o más cerrados o mucho más difusos. Pero cómo empieza sin esa organización, me parece interesante. Armándolo todo, describiéndolo todo, un pintor más a la prima y termina siendo un pintor más a largo plazo, de mucha lija, de mucho desarme. Y con desarme, quiero decir, mucho pentimento, mucho arrepentimiento, ¿no? Y eso es interesante porque le da esa calidad y esa característica a la pintura. Otra cosa muy de Rodin, que es propio de Odnedrum, es trazar el cuerpo bien grande para sentirlo contrapicado, como visto de abajo, ¿no? Los brazos son largos también, los hombros son anchos, ¿no? Esa idea también está buena contemplarla en esta comparación. A mí me interesa pensar, en un laburo como el de la derecha, o en un trabajo o en una pintura, más a largo plazo, notése que los pintores kitsch tienen como lema la idea de hacer una obra maestra, ¿no? Con lo cual, no importa cuántas capas lleven, lo que requiera o lo que quiera como resultado estético, pero lo van a hacer, digamos, van detrás de ese resultado, digamos. Y del proceso del pintar independiente del resultado también, porque lo que hacen es ir acumulando capas y visualizando el todo y tratando de que tenga ese efecto antiguo de capa sobre capa en la veladura. Pero también hay un disfrute del trabajo al natural y del oficio, ¿no? Entonces está bueno ver esta contraposición para reflexionar y pensar en cómo uno comienza a pintar, por ejemplo, en este caso William, y cómo luego va a un trabajo mucho más definido. Esta es una pintura más nueva, es una pintura un poquito con no demasiada antigüedad, igual tiene un par de meses, pero es muy interesante ver cómo cambia del primer plantado, en la resolución, siendo otra pintura, a una pintura de mayor cantidad de sesiones, ¿no?